Hoy es súper temprano y estamos en Luján. Acompáñame a hacer una de las mejores aventuras de Clavia Argentina. Dime mi niña si tú eres mi casa. ¿Por qué mi paso se retrasa y a veces no sabe volver? Dime mi niña si tú eres mi espejo. ¿Por qué a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver? ¿Serán mis melodías que confirman mis heridas? ¿Será mi voz que camina de puntillas? Bueno, buen día. Llegamos. Hola, buenos días. Bien, muy bien. Bienvenidos. Vamos a flotar en globo. Así. Bueno, es la primera vez. Así que imaginate mi emoción. Es espectacular. La orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe. Una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna. Buscando la vacuna, que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas. Volar, 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 subir, bajar contigo sin alas. Bueno, contame cómo es que vuela esto. Bueno, muy bien. Accionando los quemadores y largando una llamarada bien larga, se produce el calentamiento del aire en su interior. Al lograr una diferencia térmica, con la temperatura de afuera, el globo comienza a ascender. Perfecto. Entonces, con un grado más, ya se registra esa diferencia y el globo comienza a tener un leve ascenso. ¿Y las direcciones después? La dirección, generalmente, es la del viento predominante del día. Hoy tenemos viento predominante norte, así que sabiendo el lugar de despegue e imaginando la dirección del viento es hacia dónde tenemos registrado el vuelo. ¿A qué altura estamos en este momento? La altura promedio es entre los 100 y 300 metros de altura. Es muy bueno que se siente como diferente a cualquier otro tipo de vuelo. Justamente estamos flotando en globo. Es espectacular. Volar, subir, bajar, contigo así nada. Mirá, qué bárbaro. A ver, yo pienso que va a caer exactamente antes de este arbolito. Aterrizar. No creo que caigamos. El vuelo en globo, uno aterriza. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. ¡Llegamos! ¡Llegamos! Muy bueno. Fue espectacular. Bueno. La verdad fue de lo mejor que hicimos en toda la temporada del programa. Me alegro. Muy bueno. Me alegro mucho porque la verdad se dieron las condiciones ideales. La estamos esperando. Es una sensación inexplicable. Es algo que no me lo voy a olvidar nunca. Y la verdad, bueno, ya quiero traer a alguien para que viva un momento así porque es increíble. Gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Seguimos con mucho más Clavia Argentina. Poné tu viaje en pausa. Hoy cuídate. Cuidémonos entre todos. Y viaja mañana. Comunícate con nosotros. Y reprograma tu viaje sin costo. Chevalier. Cuidándonos codo a codo. ¿Qué es lo que hacéis en la casa? ¿Por qué? Que es lo que unutamos en la casa?